M-A-M-E-M-A-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E Muy pero muy agradecidos con su sintonía hoy en Adrián Marcelo presenta el último programa del año 30 de septiembre, 3 minutos que sea 31 de diciembre y aquí a mi lado está el gran Marco Polo Lord Marco Polo, así lo sigue en Instagram Qué capacidad de improvisación Siempre te lo decimos Tienes un talento, hermano Y te lo dicen muy seguido Neta, ¿cómo manejas el hecho De que la gente Aprueba mucho lo que haces, Marco? No, yo creo que está basado También en la creación De un personaje, ¿no? Creas un personaje Y haces mucho contacto Con él desde lo interno de él Y puedes hacer Todo ese tipo de cosas Yo creo que por el teatro Y por ser actor de teatro Como que me ha dado esas bases Y es más fácil Y divertido hacerlo ¿Más de 12 años de carrera Ya en teatro O me quedé corto? 16, más o menos 16 años de carrera en teatro ¿Cuántos años tienes? 36 Ah, ok Más joven Más joven Más joven Empezaste a los 20 entonces De los 18 Empecé como a los... ¿Sabes la hora a la que naciste Para que Trixie te diga Tu futuro astral? Creo que a las 8 de la noche ¿8 de la noche, Trixie? Hace 3 horas ¿Qué traes por ahí, Trixie? Si nació a las 8 de la noche Marco Polo Ah, no, pues tengo que Tengo que sacar Su fecha La hora Puede ser No, pero por ejemplo Si hay algunos datos Que sabes, ¿no? O sea, por ejemplo El día que naciste tú Nacieron todas las flores, ¿no? Por ejemplo Claro, Daniel Dejarte de las... Cantaron Ruiseñor Sí, también Sí, también Algo de eso Vamos a ver Vamos a ver Entonces Porque si tenemos aquí Al gran Marco Polo Pues tenemos que aprovecharlo Y es un rey de la improvisación Y para eso Trajimos hoy una dinámica En la que Intentaré estar a la altura Mi querido Daniel Migraña ¿Sabes de qué se trata? Mejor le pedimos a Jorge Que nos explique Bienvenidos a Emociones Enormes Tendrán una conversación normal Pero cada que escuchen la campana Les daremos una emoción Que deberán de actuar Mientras continúan con la plática Buena suerte Ok Como siempre Escuchan a Jorge O lo oyen Pero no lo escuchan Pero Vamos a platicar Marco Tú y yo Cara a cara Frente a frente Después irá apareciendo Una palabra ahí Que Daniel nos hace el favor De decirnos Yo les diré la emoción Que va a dictar Este Exactamente Y lo que Esta entrevista Dicte la emoción O la palabra El concepto Será lo que nosotros Tengamos que aplicar En nuestra conversación Con un tema libre Es correcto Es más la emoción Que el tema Es correcto Es la emoción No la forma Más que el fondo Es la forma Ok Es una conversión coherente Eso sí Tampoco es Tampoco es asociación libre O sea Si hay que obtenerla real Keep it real Pero con los ingredientes Que nos vayan diciendo Sí señor Completamente en vivo Vamos a platicar Y ya ahorita Nos dirán El primer campanazo ¡Muerdas! Marco Qué gusto que estás aquí Sinceramente Me agrada mucho tu presencia Al contrario Sobre todo por las fechas Sismoso es la primera palabra Se está acabando el año Y no sabes lo que está pasando En la cuadra No te entraste ¿verdad? No sabes No, no, no Ni me digas porque Marta Se puso al pedo con Lucía Pero Martita siempre ha sido así No, porque Ella mira Yo siempre he dicho Trae arraigado estas cosas De su papá Su papá le pegaba Su papá le pegaba Y es clarito que le pegaba Toda moretoneada Llegaba a la escuela ¿Te acuerdas? Y Martita Martita siempre sabes Que como es medio naquita Y no sabes en el canal Cómo se maneja Porque acá es perfil alto Y acá no, no tienes idea Y se dice productora Ojo Capsulista estúpida eres ¡Ay! Adrián piensa que Marco Polo Quiere venderle algo Y fíjate que yo ahorita Con esta camisa que traigo Que está padrísima De hecho En un multinivel Las estoy vendiendo Y no tienes idea No hombre Traigo Me acabo de surtir Hermano Me acabo de surtir Y no traigo efectivo Es más Te voy a decir algo Pero nunca has pensado En ser tu propio jefe ¡Ay Dios mío! ¡Sé tu propio jefe! ¡Sé tu propio jefe! O sea sí Soy tu propio jefe Pero porque tengo un negocio Hermano Entonces Pero ¿Qué tipo de negocio? O sea tú tienes Por ejemplo Tu vida ¿Cuándo te piensas retirar? No íbamos a platicar De cómo nos iba en la escuela Hermano Es que no sabía Que iba a salir Todo tiene eso Tensión sexual Síganle Espérate ¿Te traes algo? Aguas Aguas Nada más ¿Traes? Quítame lo yo Quítame lo yo Es que como que No sé si traes como ¿Te maquillaste hoy? No, no, no Porque sí te veo como que Más ruborizado Así como de ¿En serio? Costumbre Yo siempre he pensado Que tú eres súper chido No sé ni por qué Me iba a cruzar Me pones bien nervioso No, no, no He pensado que tú eres súper chido Porque Pues aparte de talento Y eso, ¿sabes? Ay no, no lo siento Me gustó un chorro Que vengas Porque Pues en ocasiones Sí siento que le hace falta Ese toque como de Eso Tranquilo Tranquilo Obsesionado con la astrología Ándale ¿Sabes qué? Presentía que venías ¿Por qué? Lo vi Lo vi porque El café Me hice un café hoy Y en los granos Dije Marco Polo viene ¿Qué signo eres? Vibra salto ¿Qué signo eres? ¿Aquario? Aries ¿Aries? Sí Güey, los aries Yo soy capricornio No, güey Vibra salto Estás vibrando Yo sabía Sabía, güey Sabía, güey Dime qué hora naciste A las 8.30 No seas, güey Porque eso es que quieres decir Que estás vibrando bajo No, ¿es neta? ¿Es por eso? ¿Te acuerdas que hace poquito Hubo un eclipse? A ver, ¿veías venir esto? No, ¿verdad? No ¿Cómo sabes eso? Estamos muy conectados Dime cuál es tu género musical preferido De hecho, no estoy pelando Porque estoy hablando con ángeles Están aquí enfrente mío Bueno, pues, ¿qué te digo, carnal? Aquí estoy con... Son ángeles ¿Por qué no? Son ángeles azules Marco Polo piensa que Adrián Se llama Abraham Abraham ¿Te acuerdas que... Adrián, es Adrián Ah, perdóname Perdóname Ya, de hecho Yo sé que eres Malo con los nombres No, no, no te apures Ya te había dicho como dos veces Fíjate Ahorita en la reunión de generación Que fuimos Estaba Laura Y, güey Haz de cuenta Llegó a cenar Abraham Y le digo, oye Es Adrián, Marco Es que iban varias veces Es que son parecidos Pero si es Adrián Abraham No, Adrián Abraham las puertas Perdóname Para que te vayas No, no, no Es que siempre que... ¿Qué dice Abraham? No quieren... Ninguno de los dos quiere Que se note que están borrachos Tú... ¿Has pensado alguna vez, güey? ¿Una sola vez has pensado En que te vayas de tu casa? Perdóname Traes aquí Traes aquí Tengo un chelito No, 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 no Mira, compadito Esto es bien sencillo Yo creo que hay que chuparnos Ya No, no, no Yo te voy a decir algo Hay que terminar de chuparte Yo te voy a decir algo, güey Te juro que nos vamos a arrepentir No creo que ese sea el cariño De compas Hay que acabar el... No, de compas Pero estoy bien Un besito de compas Yo estoy bien No, yo estoy bien Te juro que estoy bien ¿Cuántos bebés? No Eh, güey Porque se pelea contigo, güey Tú eres bien chido, güey No, 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 güey Güey, me estoy quedando dormido Al kilo ¡Ofendido! Me encantan Yo creo que dentro de todo lo que hemos estado haciendo aquí, güey Estas semanas invitándote, güey Te mandé un voice note por Instagram, güey Y eso sí es verdad, güey No ¿Sabes por qué? Pensé que venías antes, güey No, no, sí hubiera venido Pero es que no me sigues Pues sí, güey No más que te hiciste viral, cabrón Y pues como que... Ay, tú crees que esa es la clave del éxito Hacerme viral y por eso no Pues sí Yo te voy a decir algo, güey Esa franca es camilla, gata de vato No, yo te voy a decir algo No hay teatro, pues sí voy a la tele Yo te voy a decir algo, güey Yo llevaba tres meses diciéndote que quería volver al programa Y tú me dijiste que no No te proyectes, güey No, no te proyectes tú, güey La cagas, güey Tu pincha de éxito es todo, güey Esto es tele, güey Y tú la cagas, güey ¿Y qué, güey? No tiene nada que ver, güey Son poetas Esta... Yo te voy a decir Que desde ahorita que llegué Que vi tus ojos brillando Como dos luceros de una noche Casi al cerrarse el año Te juro que es el mejor inicio de año Que voy a tener Ay, no No, te lo juro Es profundo Y aparte, güey Esta prosa que siento Dentro de mis adentros No es casualidad Porque si bien la hermandad Que entre tú y yo Se suele dar Es más fácil Que lo digas Y... Ay, Dios No, sí, sí batallé Sí, soy muy malo con la poesía Batallar Es como querer vencer al sol ¡Badad! ¡Qué barato! Esto es un crack Marco Polo recibe el olor de carne asada ¡Ay! Fíjate que la semana pasada ¿Qué fue? Güey, te juro que huele a carbón ¿Huele a carbón? Huele a carne asada Qué raro, yo no huelo nada ¿Pero por qué, güey? Tienes fiesta en tu casa, ¿verdad? No, sí, sí huelo Pero no huelo nada de... No, me quisiera... Te juro que huele a carne asada Como a benzeno, ¿no? No, no, no Sí, sí, algo así Como... ¿Por eso trae los ojos rojos? No, huele a la cebolla No, no, no Los ojos rojos ya son de otra cosa, güey Está chillando el asador, ¿no? Huele a carne asada, güey Yo voy a chillar Y escúchala de los invasores Ahí está de fondo No, no, no Soy el jefe de jefe, señores ¡Derrotados! Chile, muchas gracias Ahora que mirar, güey Neta No siento Pues yo no sabía que Si podías unir, güey O sea, se nos está cayendo Este pedo Me cortaron, güey Se está cayendo, güey Me cortaron ¿Te cortaron? A nosotros Nos van a cortar ya el programa O sea, nos van a cortar a todos No, no, está cañón ¿Cómo vas a superar esto? No, no Y este año ha sido pésimo Es trágico Me quiero quitar la vida Me cortaron dos veces Hazlo Yo también Sí, no quiero vivirlo Es cierto que no Hazlo, güey No la quiero ya No, es que así como... Ay, güey, ese es tú Adrián, no le compró regalo De Navidad a Marco Polo ¿Qué me trajiste de intercambio, güey? Venga, güey, venga Fíjate, güey Está pasando Lo chido, lo chido Es la amistad O sea, yo siento que las cosas Como tangibles O materiales Güey, eres mi compa, güey Neta Sí, sí, sí Siento que a veces Incluso como que No, pero Por eso Dar un regalo a veces Es ofensivo, ¿sabes? No, pero quedamos No, no, no Te quiero porque Esto va a garantizar nuestra Y no hay necesidad Sino los vínculos Pero quedamos El mejor regalo es tenerte aquí El mejor regalo es tener vida ¿Por qué no regalar un abrazo? Adrián, Adrián 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 ¿Me trajiste algo así o no? ¿Me trajiste algo así o no, güey? Claro que sí, güey ¿Dónde está? El intercambio era de 500 pesos, güey ¿Piensan que el otro es un imbécil? O sea, ese es libre Mira, Marco Volteame a ver aquí Aquí Te voy a explicar Estamos en vivo Y esa cámara que está prendiendo ahí Es a la que le tienes que hablar, Marco Allá Ey, ey, ey Saz, saz Es que no te ve bien en tele así Allá, es allá No te tienes que esforzar tanto, güey Tú relájate Y la gente te va a voltear a ver No, es tanta pendejada No lo necesito No lo necesites, güey O usa unos pinches zapatos normales Sí ¿Para qué chingados esto, güey? Y no lo necesites Sí, güey, es a Sopo, güey Es la última Voy a llamar contacto visual extremo ¿Cuál es? Qué chido que estás aquí Y me encanta que no parpadeas No, yo puedo mantener el contacto visual dos horas ¿Te gustó la dinámica? Sabes que es un ejercicio de concentración actoral muy intenso ¿En serio? Sí, claro Porque los ojos son el reflejo del alma ¿Qué pasa si hago esto? Nada ¿Qué pasa si hago esto por acá? Nada, te estás distrayendo Ah, porque tal vez puedo hacer esto y... Igual ¿No? ¿Dónde vive? ¿Qué quieres que te diga, güey? Me gusta verte los ojos Tienes bonitos ojos y son como el fondo de una... ¡Muy bien! Dios santo, Dios santo Es increíble Le voy a contar un día a mis nietos que hice esto con el gran Marco Polo Que sigue dejando huella a donde va Y antes de recordar Antes que... Pues de recordar esta gran serie que ya veo que traes en mente ¿Cómo va el tatuaje de Adolfo Rubio y Pacote, Daniel?